Hace alrededor de 4.5 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente al que conocemos hoy en día. En esta época, ocurrió un evento cósmico gigantesco que cambiaría la historia de nuestro planeta para siempre. Un antiguo protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Thea, chocó con la Tierra en un impacto tan poderoso que creó un enorme campo de escombros. A partir de este campo, se formó la Luna, dando origen a la hipótesis del impacto gigante. Los cálculos del Big Spla sugieren que la colisión entre Thea y la Tierra ocurrió a una velocidad de 9-8 kilómetros por segundo, en un ángulo de 45 grados. Este impacto habría generado una onda de choque alrededor de la Tierra en las próximas horas, creando el campo de escombros que eventualmente formaría la Luna en los próximos millones de años. Aunque esta hipótesis está respaldada por varias evidencias científicas, los astrónomos han descubierto algo aún más fascinante sobre la formación de la Luna. Sugieren que la Luna pudo haberse formado en cuestión de horas a partir del campo de escombros, en lugar de llevar millones de años para consolidarse. Si esta teoría es correcta, sería un descubrimiento innovador en relación a nuestro satélite natural. ¿Pero cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Las primeras pistas sobre la formación de la Luna vinieron de la misión Apolo 11, cuando los astronautas trajeron muestras de rocas y polvo lunar a la Tierra. Cuando estas muestras fueron analizadas, los científicos descubrieron que datan de alrededor de 4.500 millones de años, lo que sugiere que la Luna se formó alrededor de 150 millones de años después de la formación del Sistema Solar. Este periodo de tiempo es considerado una de las épocas más turbulentas de la historia de nuestro Sistema Solar, lo que refuerza la teoría de que el impacto gigante fue un evento cataclísmico que cambió la cara de nuestro planeta. En resumen, la formación de la Luna es un evento fascinante que sigue intrigando y desafiando a los científicos hasta el día de hoy. Durante el periodo de formación del Sistema Solar Interno, los astrónomos creen que había alrededor de 20 planetas pequeños, y estudios sugieren que la colisión de estos planetas menores llevó a la formación de nuestros cuatro planetas terrestres. La última colisión significativa que puede haber creado la Luna involucró un objeto celeste del tamaño de Marte, conocido por los astrónomos como TEA. Según la hipótesis convencional, cuando TEA chocó con la Tierra, millones de pedazos se rompieron del manto de la Tierra. En los próximos millones de años, estos pedazos se mezclaron lentamente en un disco y eventualmente se fusionaron en una esfera fundida, la Luna. Los astrónomos han apoyado esta teoría desde la década de 1970, pero investigaciones recientes sugieren que la Luna pudo haberse formado en solo unas horas, en lugar de manera lenta y gradual. Mira qué interesante. Imaginar que la Luna se formó en poco tiempo en lugar de milenios, como todos creían. ¿También pensabas como yo, o esta nueva teoría no te sorprende? Aunque la teoría predominante sugiere que la Luna está compuesta principalmente por TEA, la composición de muchas rocas lunares analizadas hasta ahora se parece a las rocas encontradas en la Tierra. Además, la rotación de la Tierra y la órbita de la Luna tienen similitudes notables. Estas observaciones intrigantes llevan a los investigadores a explorar otros posibles escenarios para la formación de la Luna después de la colisión. Para ayudar en esta investigación, los investigadores utilizaron un programa de computadora llamado SWIFT, que simula fuerzas gravitacionales e hidrodinámicas complejas que entran en acción durante y después de una colisión. El equipo ejecutó el programa en una supercomputadora apodada COSME, explorando diferentes escenarios para la formación de la Luna y buscando entender mejor su historia. Al analizar las simulaciones, podemos observar la separación inicial entre la prototierra y el remanente externo del impactor. El remanente interno transfiere el momento angular al satélite de la prototierra eyectado y el material TEA, lanzándolos en órbita. Las partículas que forman el satélite y los restos internos son destacados, mientras que otras partes se dejan en negro. La recién establecida teoría puede explicar algunas de las propiedades intrigantes de la Luna, como su amplia órbita inclinada, corteza delgada e interior parcialmente derretido, convirtiéndola en una de las explicaciones más interesantes para sus orígenes. Sin embargo, para confirmarla, se necesitan más evidencias, incluyendo datos sobre el manto lunar. Para ello, es necesario recolectar muestras de rocas y polvo de las profundidades de la Luna. La superficie de la Luna debe ser examinada para verificar la precisión de estas simulaciones. La misión Artemis de la NASA tiene como uno de sus principales objetivos recolectar muestras de otras partes de la Luna y más abajo de su superficie, permitiendo que los científicos verifiquen y refinan nuestras teorías sobre la evolución de la Luna a lo largo de miles de millones de años. Al aprender más sobre cómo surgió la Luna, también descubriremos más sobre la evolución de la Tierra y sus satélites naturales interconectados. Me encuentro pensando en lo sorprendente que es el universo. Y como algunas teorías pueden ser revisadas de una hora para otra. Esto muestra la inconstancia de lo que realmente sabemos sobre nuestra historia estelar. Espero que ya hayas dado like al video y comentado, deja tu marca. ¡Inscríbete!